¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os voy a estar trayendo mis favoritos del mes de octubre, como siempre los productos que hemos estado utilizando de cuidado de la piel y de maquillaje. Así que nada, si queréis saber cuáles son mis favoritos, vamos a ir directamente al vídeo. Comenzando primero por cuidado de la piel, quiero volver a mencionar, porque el mes pasado hubo un fallo de edición, ¿vale? Y esto lo puse como en la foto del vídeo, incluso en la caja de información, pero no incluí la parte en la que lo comentaba del vídeo. Así que lo voy a volver a mencionar en los favoritos de octubre. Este es el serum de pestañas de X-Las. Lo llevo utilizando años, ¿vale? Yo lo digo en serio, años. Yo creo que incluso cuando empecé al canal fue cuando empecé a utilizar este tipo de serum. Lo uso tanto en las pestañas como en las cejas y me ha funcionado súper, súper, súper bien para tener las pestañas pues más largas, más pobladas e incluso volver a tener pelo en las cejas donde no tenía desde hace muchísimo tiempo. Así que si queréis un buen serum de pestañas y recuperar a lo mejor algún pelo de las cejas que anteriormente no teníais, este de X-Las de verdad os prometo que funciona súper bien. Yo ahora mismo tengo el tamaño pro, o sea, el más gordito que hay, porque lo utilizo tanto en las pestañas como en las cejas. Al principio el tratamiento suelen ser como unos 6 meses todas las noches seguidas y una vez que ya terminas eso, entre 2-3 veces por semana, ¿vale? Y es más o menos como lo voy haciendo yo. Así que de verdad que si buscáis un buen serum de pestañas y de cejas, esto lo recomiendo. El siguiente producto que os tengo que mencionar es de Eucerin y es de la línea Dermopure, ¿vale? Este es el segundo bote que ya he estado utilizando de este agua micelar, me encanta. Y este último mes sobre todo porque como ya sabéis que al estar de vacaciones he estado pregrabando todos los vídeos de mes y me he tirado como 2-3 semanas como a cañón todos los días grabando vídeo. Así que este producto lo he utilizado un montón porque cuando terminaba de grabar el vídeo a lo mejor en las 7 o las 8 de la tarde, yo me desmaquillaba con mi limpiador, mi Clarisonic, mi jabón y todo. O sea, yo hacía la limpieza total de mi piel. Y una vez que me iba a acostar por la noche es cuando hacía un poco más el tratamiento de los serums y las cremas hidratantes. Y en ese momento no me apetecía el volver a limpiarme la cara porque en sí ya la tenía limpia. Entonces he utilizado el agua micelar directamente con un algodón, lo paso en todo el rostro, hago como una limpieza y un poco refrescar la piel y ya luego aplicaba los productos de rutina de noche. El siguiente producto es de la línea de Fresiderm. Ya sabéis que el factor de protección con color lo utilizo un montón. Incluso me lo he llevado de viaje a Estados Unidos porque, vamos, me encanta para utilizar a diario. Y hace muy poquito me mandaron un paquete con varios productos para poder probar. El resto ya lo mencionaré próximamente pero este me está gustando un montón que es una crema para toda la zona del contorno. Lo primero, el packaging me encanta porque es la versión mini del factor de protección, me parece una cucada. Es bastante ligerita, aquí hay demasiado, ¿vale? Yo aplico como casi medio pump y me da perfectamente para las dos ojeras. Pero como veis es una crema bastante ligerita, hidrata muchísimo la zona de la ojera y sobre todo me ayuda a poder reducir las bolsas, ¿vale? Porque por las mañanas, o sea, como últimamente estaba tan, 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 tan cansada, me levantaba hasta con los ojos e incluso los párpados un poco hinchados. Y este me está funcionando bastante bien. Así que nada, este es otro de mis favoritos de este mes. Y ya por último os quería mencionar los tres productos que he estado utilizando lo que es en este último año, dos años más o menos, para poder ayudar a reducir las manchas del rostro, ¿vale? Es algo que me seguís preguntando constantemente que qué he hecho para poder reducir las manchas que tengo del labio. Todavía siguen ahí, ¿vale? Todavía se puede notar un poquito el sombreado pero no están tan intensas como hace años, ya os acordaréis que es que eran dos manchas negras literalmente en el labio, horribles. Y ahora lo que me ha pasado es que con el paso del tiempo, aparte de las del labio, he empezado a notar algunas manchitas en la cara, ¿vale? Las pecas y el sol, el momento que me da el sol como que me salen más pecas y en algunas zonas se ha empezado a crear como pequeñas manchitas y es algo que me da un poco de pánico. Así que os quiero enseñar los tres productos que he ido utilizando en estos últimos años que me han funcionado bastante bien. Los voy alternando, ¿vale? No los utilizo todos a la vez porque sería demasiado para mi piel, pero me funcionan muy, 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 muy bien. El primero de todos es la crema de hidroquinona 4%. Esta es una crema que me mandó mi doctora cuando estaba en Estados Unidos y me funcionó súper bien. Esta fue la primera que empecé a utilizar para de verdad como destruir y poder cerrar a batllear todas las manchas que tenía. Así que esta crema sería mi primera recomendación y de verdad que me ha funcionado de lujo. Lo único que esta necesitáis ir a un médico, ¿vale? Yo de verdad que os recomiendo, incluso cuando me preguntáis muchas veces problemas de la piel, iros a un dermatólogo que es el que de verdad os puede conocer, puede ver cómo tenéis la piel y os puede recomendar el mejor producto para vosotros. ¿Vale? Yo mi dermatóloga este fue el producto que me recomendó y la verdad que ha sido una maravilla y el primero que me ha funcionado súper bien. El otro producto que también he estado utilizando es de Sandy Riley, es de la línea Good Gents y esto lo enseñé ya en el vídeo de favoritos del mes pasado. Pero este producto también funciona perfectamente para poder batallar un poco las manchas que tengamos en la piel y reduciendo un poquito ese tipo de pigmentación que tengo en el rostro e iluminar más la piel. Así que este me funciona súper bien. Lo utilizo siempre en combinación con el aceite, pero por sí solo también lo podéis probar. Y el último que también lo llevo utilizando hace bastante tiempo, este es digamos el formato español, pero el formato americano que viene como con brillito plateado, también muy bonito, lo usé mucho en Estados Unidos y es de L'Oreal de la línea Revitalif Laser, ¿vale? Son como discos desmaquillantes que ya vienen impregnados con el producto y esto todas las noches una vez que tengas la piel limpia lo pasas por la piel. Entonces va haciendo un pequeño peeling de la piel y así va a ayudar también a reducir esas manchas de la piel e incluso pues pequeña línea de presión y ayuda un poquito más a algún problema que tengamos del rostro. Pero sobre todo yo en su día lo compré por las manchas de la piel y me funcionó súper bien. De estos tres tratamientos os tengo que decir que este lo podéis utilizar a diario sin ningún tipo de problemas. Yo en mi piel he notado que algún día a lo mejor tuviera que parar, sino que este la verdad que te permite el poder utilizarlo todas las noches sin ningún tipo de problemas. Además, el producto de Sandy Riley, yo este es un poquito más fuerte para mi tipo de piel y siempre lo utilizo como entre dos o tres veces a la semana, ¿vale? Como siempre tenéis que conocer vuestra piel y ver lo que vuestra piel os está pidiendo os puede permitir el aplicar. Y con este si lo aplico todas las noches o todos los días, noto que a lo mejor la piel se me queda un poquito más sensible en algunas zonas y no me gusta mucho como me siento en ese momento. Entonces este de verdad que entre dos o tres veces por semana es más que suficiente. Y por último, la crema de hidroquinona, yo esta no la aplico en todo el rostro, sino que la aplico en zonas localizadas, ¿vale? Principalmente en las manchas del labio y en dos que me están saliendo por esta zona de aquí, pero esta no es una crema que utilice en todo el rostro, sino solamente donde lo necesito. Y ahora, apostando ya al maquillaje, voy a comentar primero por el combo de primer que he estado utilizando últimamente. Por un lado tengo el de Smashbox, el Pore Minimizing. Este me lo habéis visto hasta la saciedad en el canal, pero es que de verdad funciona de lujo. Para poder difuminar tanto zona de las poros como pequeña línea de presión. Al igual que si notáis que el corrector se os mete mucho como en las líneas de la zona de la ojera, también lo podéis utilizar. Así que es un primer multiusos que me encanta y de verdad os recomiendo. Ojalá algún día Smashbox pueda llegar a otros países. Si no, en la web de Macy's envía internacionalmente y ahí también lo podéis comprar. O por supuesto con My Mallbox. Pero es un primer que me gusta y me funciona súper bien. Así que este súper recomendado. Y el otro que ha sido como otra vez un redescubrimiento es el Mineral Veil de Hourglass. Este primer de verdad que me funciona bastante bien para poder controlar los brillos. Si tenéis la piel demasiado grasa a lo mejor estos os quedan algo cortos. Pero ahora mismo con el tiempo que está haciendo que ya no hace muchísimo calor. Y que bueno mi tiempo de piel es como mixta deshidratada. Este la verdad que me funciona bastante bien. Lo aplico en todo el rostro. Y deja el acabado muy sedoso de la piel. Y aparte me ayuda a controlar los brillos. Así que este combo me encanta. Ahora continuando con base de maquillaje. Tengo dos de las nuevas que os he enseñado últimamente en el canal. Que me están funcionando bastante bien. Y son las que estoy utilizando. La primera de todas es la de Essence. De la línea Insta Perfect. Esta me gustó porque de verdad que tiene muy buena cobertura. Y fue como lo primero que me impresionó cuando empecé a aplicármelo en la piel. Que de repente la primera capa es como una cobertura de ligera media. Y ya con la segunda empecé a ver ese acabado full cover del rostro. Y aparte de eso aguantó bastante bien durante el día. Así que esta fórmula la verdad que me sorprendió un montón. Y por eso pues también la quiero recomendar. Y la otra que es la que llevo puesta aplicada ahora mismo en el rostro. Es de las nuevas de L'Oreal. Es de la línea 24 horas Fresh Wear. Y esta es una pasada. Si os tengo que decir que el día que la empecé a probar. O sea no tenía todas mis expectativas con la base. Yo no sé por qué. Tenía en mente que a lo mejor porque he probado otras de ese estilo con el mismo packaging. Tenía en mente que esta base no me iba a gustar. No iba a ser de las mejores opciones para mí. No iba a tener buena cobertura. No iba a tener buena duración. No sé. Era lo que me venía a mi cabeza. Me equivoqué totalmente. Me encanta la base de maquillaje. Es justamente la que llevo aplicada ahora mismo en el rostro. Tiene muy buena cobertura. Un acabado entre natural y mate. Y aguanta perfectamente todo el día. Y es la base de maquillaje que me he llevado a Estados Unidos conmigo. ¿Vale? Cuando no quería ir maquillada uso la de Fresi Derm. Pero cuando de verdad quiero llevar maquillaje. Esta es la fórmula que he estado utilizando. Ahora, continuando con los productos de rostro. El primero que os tengo que mencionar y que voy a probar ahora mismo en cámara para que lo podáis ver, ¿vale? Como queda. Son los Luminous Light de Hourglass, ¿vale? Estos polvos me gustan muchísimo porque aportan ese toque luminoso y muy natural de la piel. Este si lo utilizo para mi tipo de piel con bases de maquillaje mates queda de lujo. Y para los días que voy a estar grabando pero luego no voy a salir me da igual que la base de maquillaje sea más jugosa, más mate. Siempre aplico esto en el rostro porque me gusta ese brillito que aporta la piel. Me encanta. Así que estos polvos de verdad que si buscáis algo de este estilo que iluminen un poco pero que tampoco sea totalmente rollo iluminador. Son una pasada. O sea, mirad un poquito a ver si notáis la diferencia entre el lado aplicado y el lado sin aplicar el polvo. Me encanta. O sea, yo no sé qué narices han metido aquí. Pero de verdad tienen una fórmula muy buena y me gusta muchísimo como queda en la piel. Sobre todo si queréis esa luminosidad y esa jugosidad de una manera muy natural y muy sutil. Y luego dentro de la misma firma de Hourglass también os tengo que mencionar la paleta que compré justamente cuando os hice el review en el canal. Esta me encanta porque viene con tres productos para el rostro. Tenemos el bronceador que justamente es mi tono, un colorete y luego este polvo para poder iluminar la zona del corrector. ¿Vale? El polvo no lo llevo ahora mismo así que os lo voy a enseñar un poquito. Es muy finito, no resulta nada pesado y aporta simplemente esa luminosidad a la zona de la ojera preciosísima. O sea, me encanta. Luego el colorete no es el que llevo puesto porque justamente el maquillaje de rostro os lo subí la semana pasada en el vídeo de suscripciones. Así que en caso de que queráis saber todos los productos que llevo en mi piel os lo dejo puesto en la caja de información. Pero bueno, viene también con el colorete que viene con un colorcito un poquito más rosadito y luego el bronceador que ya os digo que es el que yo utilizo habitualmente. Así que esta paleta me parece perfecta. Primero para probar productos de la línea y no tener que invertir uno a uno lo que es el precio individual. Y sobre todo si os vais de viaje con una sola paleta tenéis polvo para sellar, colorete y bronceador. Y hablando de bronceadores, os tengo que recomendar este de Too Faced de la línea Tutti Frutti. Me encantó, o sea, me encantó. Este lo he podido probar gracias a Mónica porque cuando estuve allí en Estados Unidos me lo pudo traer. Y de verdad que se lo agradezco un montón porque me gusta muchísimo la fórmula. Tenemos el bronceador y el iluminador. Sí que me hubiera gustado que a lo mejor se hubiera separado algún plastiquito, alguna cosa para poder separarlos y que no se mezclen ambos productos. Pero de verdad que me gusta muchísimo la fórmula del bronceador. Así que esta os la quiero recomendar. Es justamente el bronceador que llevo puesto ahora mismo en el rostro. Y el iluminador no es el que llevo puesto ahora, ¿vale? Pero lo enseñé en el vídeo que os hice el review de estos productos y también quedaba muy bonito de la piel. O sea, el brillo es muy bonito. Y bueno, hablando de iluminadores, ¿vale? Ya que estamos, aparte del de Too Faced, también he estado utilizando el de Pixi que es el que llevo puesto ahora mismo. Y otra vez el de Anastasia en colaboración con Amrissi. Este me encanta, o sea, cuando lo vuelvo como a redescubrir me vuelvo a enamorar de él y no paro de utilizarlo. Pero bueno, este de Pixi que os digo es el que llevo puesto ahora mismo en la piel. Tiene un combo que podemos utilizarlo por sí solo o como llevo ahora mismo yo en la piel, combinarlo ambas tonalidades. Como podéis ver tiene ese acabado un poquito más metálico del rostro. No viene con nada de partículas de glitter y es una fórmula muy cremosita. Y es que se atiene ese brillo y esa intensidad a las mejillas que me encanta. Aunque en el swatch a lo mejor lo veis un poco más intenso, podéis ir modulando un poquito más de intensidad, ¿vale? Podéis empezar de una manera un poco más sutil y si os interesa, iros a algo más potentorro e incluso humedecer la brocha. Coger el producto y aplicarlo y ya flipáis totalmente. Y el otro que os he mencionado es el que sacó Anastasia en colaboración con Amrissi. Me fastidia de tener que sacarlo en estos vídeos porque ahora mismo por desgracia este ya no está a la venta. Pero es que es el que he estado utilizando este mes así que espero que nadie me mate. Pero como podéis ver tiene como ese estilo de acabado que tiene el iluminador de Pixi. Lo único que este es más doradito, ¿vale? Entonces tendríamos el de Too Faced, los dos de Pixi y ese es el de Amrissi. Así que pues eso, ese es el otro que también he estado utilizando este mes. Me gusta mucho la fórmula y espero que se decidan a sacar más tonos con esta misma fórmula porque de verdad me encanta. Porque es como, o sea, parece que no lo he usado, lo prometo. Porque viendo el diseño parece que está sin usar pero no, lo he usado bastante. Lo único que la fórmula que tiene no es como empolvada sino que un poco incluso cremosita. Así que no se pierde nada de producto sino que con lo poco que tocas, como veis, vamos, transfiere una barbaridad. Y es que, es que, es que, hay madre. Ahora, continuando con los ojos, voy a volver a hacer mención otro mes más pero es que es así a este combo de aquí que he estado utilizando un montón. Por un lado, la paleta de tonos mate de Milani me encanta. O sea, ahora mismo a día de hoy, de todas las paletas que tengo, creo que esta es la que más me gusta porque la fórmula me encanta pero me gusta mucho el abanico de tonalidades dentro de los mate. Y para mí es una paleta muy básica así que esta súper recomendadísima y de verdad que es una pasada. Y esta de aquí muchas veces la utilizo por sí sola pero sobre todo la he utilizado en combinación con la sombra de Hourglass que es en el tono Blaze. Este es este color más cobrizo que también os enseñé en el pasado, me vuelvo a repetir, lo sé. Pero esa sombra la he estado utilizando mucho últimamente, aparte me la llevé a Estados Unidos y ahí también la he utilizado casi a diario. Me parece una sombra muy bonita, me encanta el acabado que deja en los ojos. Aparte sí que tiene partículas de glitter pero en los ojos como que aporta muchísima luminosidad a la mirada y me parece, vamos, una sombra individualmente muy bonita. Y en combinación con la paleta es como el combo perfecto para mí. Y la otra sombra que también he estado utilizando en combinación con la paleta de Milani es de L'Oreal y es de la línea Crash Foil. Esta sombra tiene como un color entre rosadito y un poco verdoso, ¿vale? Según como incida la luz. Así que si utilizáis esto de base a lo mejor, primero un marrón en la zona de la cuenca y luego esto en toda la base del párpado móvil, me encanta, o sea, me gusta un montón como queda. Y algo que nunca me puede faltar con ese tipo de sombras al igual que con la de Hourglass es el primer Glitter Glue de Too Faced, ¿vale? Este primer lo que hace es que se adhiera perfectamente todo este tipo de pigmento, aguante bien durante el día y sobre todo como que dé un toque más intenso a esas sombras. Los primers normales ayudan a que de verdad las sombras se trabajen mejor y a lo mejor al crear una base todo tenga un poco más de pigmentación. Pero si utilizáis un primer así de este estilo que sea un poco más adhesivo, ¿vale? Que adhiera un poco más ese tipo de pigmento, vais a conseguir mucha más intensidad en las sombras. Así que esta siempre la utilizo en combo con ese tipo de sombras. Y ya para terminar con el maquillaje, os quiero mencionar algunos combos al igual que un labial individual que he estado utilizando últimamente, ¿vale? El primer combo sería este de aquí que son ambos productos de Too Faced. Por un lado tengo el lápiz de labios en el tono Perfect Nude junto con el la barra que es en el tono Sex on the Peach, ¿vale? Esta barra es como un acabado mate pero es bastante cremosito, es cómodo de llevar y el tono es perfecto y luego si lo uno con el lápiz de labios Perfect Nude ya para mí es como el combo perfecto. Aparte de eso, este otro combo que también lo probé en el vídeo que os hice de review de productos de Essence. Este es en el tono 07 Plum Cake, ¿vale? Que es un color ya moradito mucho más intenso que los de Too Faced que os acabo de enseñar. Y luego el tono 04 dentro de los labiales de Essence, ¿vale? Son dos tonos diferentes pero en combinación quedan súper bien, ¿vale? Porque aunque este sea oscurido y este sea bastante claro, si tú aplicas el tono del labio y este tono encima es como que modificas un poquito el tono del labial y os prometo que queda súper bien, ¿vale? Si queréis ver de verdad cómo queda os dejo el review en la cajita de info pero la fórmula del labial de Essence es extraquemosa y extra pigmentada, o sea, mirad con una pasada el tipo de intensidad que tiene pero aparte tiene como un acabado un poquito entre natural y mate muy cómoda de llevar y perfecto a la combinación. Y ya el último que os tengo que enseñar es el de Marc Jacobs que también he estado utilizando mucho este es en el tono Sugar Sugar y este por sí solo lo uso pero sobre todo me gusta utilizarlo encima de labiales que sean un poquito más nudes, ¿vale? Para darle un poquito más de brillo. Así que ahora mismo llevo el labial mate que os enseñé en el vídeo de la semana pasada y ya cuando aplicas encima el color de Marc Jacobs es como que le da ese brillito, ¿vale? Y un poco más de volumen y dimensión al labio y aparte es muy cremoso y aporta muchísima hidratación al labio así que me encanta. Y mirad cómo cambia, o sea, era totalmente mate aplicas un poco del labial y ya te deja ese efecto jugosito del labio con mucha luminosidad entonces es como un efecto gloss pero en formato en stick, ¿vale? En formato en barra. Lo único que no me gusta es el packaging, ¿vale? Porque para el precio que tiene Marc Jacobs esto es plástico, baratillo y aparte el labial no lo puedes volver para dentro lo que sacas no vuelve, ¿vale? Entonces eso no me ha gustado nada. Y ya para terminar os quiero enseñar los dos pintaguñas que más me habéis visto utilizar en este mes de octubre el primero de todos que es el que tengo puesto ahora mismo en mis uñas es en el tono Fancy Bikini, ¿vale? Que es un color nude, ¿vale? Como si fuera lavanda se podría decir la verdad que soy un poco mala para describir este tono del pintaguñas pero es un color muy bonito y ahora mismo estoy un poco todavía entre colores oscuros alguna vez vuelvo a utilizar un intenso estoy como en proceso, ¿vale? de cambiar de pintaguñas neones a ya la época de otoño-invierno y la otra es Strawberry Infused Pink, ¿vale? y es un color rosa-neón en cámara no se aprecia lo neón y potente que es, ¿vale? no se nota tanto pero os prometo que en persona sí que se nota bastante y nada, la fórmula me encanta, el color me encanta y si os siguen gustando los neones aunque estemos en otro momento del año este seguro que os parece muy buena alternativa. Y bueno, por último dentro de lo random os quería enseñar el neceser de maquillaje que ya os mostré hace un par de semanas en el vídeo de Haciendo mi neceser para irme de viaje a Estados Unidos este mes sí que tengo que decir que no hay ninguna serie que quiera mencionar así bueno, hay una nueva que le estoy dando una oportunidad pero en tema de series sigo viendo otra vez las mismas que os comenté hace muy poquito porque ahora mismo están con las nuevas temporadas The Good Place ya tenemos los nuevos episodios Outlander, ¿vale? todavía no es el día porque este vídeo está pregrabado pero el 4 de noviembre empieza la siguiente temporada y de verdad, tengo ganas de verla sigo viendo todavía Chicago Fire y Chicago Police Department así que más o menos os sigo recomendando las mismas series que ya os comenté hace muy poquito en el canal la única que estoy viendo nueva que estoy como, no estoy muy segura si me gusta o no me gusta es la de Manifest, ¿vale? es una serie que cuando vi el trailer me esperaba una cosa y cuando vi el primer episodio fue totalmente diferente a lo que yo me estaba esperando ¿vale? es un poco raro pero es así sigo viendo unos cuantos capítulos, ¿vale? no estoy segura si es una serie que me está gustando sí que le estoy dando como un poco de oportunidades porque me apetece que me guste pero es un poco rara la serie de todas formas, si la habéis visto y os gusta o no os gusta comentármelo un poco, ¿vale? yo todavía estoy en el momento en duda pero nada, en este vídeo como os digo os quería mencionar el neceser que me lleve de viaje a Estados Unidos me encanta porque es digamos que con el tamaño perfecto ni muy grande ni muy pequeñito aparte es de telita así que viene muy bien porque si le quiero engordar un poco más como que me da ese hueco extra sí que viene un poquito acolchado aunque yo los neceseres de maquillaje siempre vienen conmigo en camino así que no me importa que tampoco sea muy rígido la parte de fuera esta es de la página de Belletica os lo voy a dejar en la cajita de información en el link directo porque todavía está a la venta en caso de que os interese y lo primero de todo el diseño me encantó, ¿vale? yo creo en los por si acasos y es que es así o sea, tú estás preparando el neceser y dices ¿y si me hace falta esto y no me lo he llevado? y lo metes y es lo que pasa que al final rellenas el neceser totalmente pero no tenemos un lateral del neceser con los dos huequecitos de malla para poder meter o paletas o a lo mejor como yo hice productos así como en tubito más finos para poder colocarlos luego en el medio tenemos el huequecito para las brochas y ya por último tenemos una superficie bastante buena para poder colocar bases de maquillaje polvos lo que os dé la gana así que creo que tiene una buena división y me ha gustado un montón y este mes me ha venido muy bien para los viajes que he estado haciendo y nada más chicos espero de verdad que os haya gustado el vídeo de hoy viendo mis favoritos del mes de octubre antes de irme por supuesto me gustaría saber cuáles han sido vuestros favoritos vale de cuidado de la piel maquillaje series de lo que sea ponedmelo en los comentarios de abajo y nada si os ha gustado este vídeo por favor darle a me gusta si no estáis suscritos acordaros de suscribiros y de activar por supuesto la campanita para que youtube os pueda avisar si le da la gana como siempre suele ser de que tengo vídeo nuevo en el canal si no acordaros que siempre publico vídeo lunes, miércoles y viernes y por aquí os dejo los últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias!